Bueno, os explico qué es esto del pasaporte de la Vía de la Plata. A ver, este pasaporte lo podéis conseguir o en la misma página web de la Vía de la Plata, que os voy a dejar el enlace en el blog y en descripción, lo podéis solicitar gratuitamente y os lo mandan. O también en alguno de los puntos del itinerario, pues también lo podéis pedir. ¿De qué trata? Bueno, el pasaporte tiene una serie de casillas, cada una es de los 30 municipios, 31 municipios de la Vía de la Plata, y se trata de ir sellándolos cada vez que vais a visitar uno de los pueblos. ¿Dónde lo selláis? Pues en la oficina de turismo, o en el ayuntamiento, o incluso si estos no están abiertos, los mismos establecimientos adheridos o los bares, tienen el sello y te lo ponen. ¿Qué conseguís con esto? Bueno, pues si tenéis de los 30 a 31 mpc, que son 10, y lo mandáis luego, entráis en el sorteo anual que se hace de escapada, experiencias en hoteles y cosas del estilo que hace la asociación. Y si completáis todos y lo mandáis, os mandan directamente un diploma diciendo que habéis hecho la Vía de la Plata completa y además os mandan un premio. Esto para los que tienen niños, para los que tenemos niños, está muy bien, porque por ejemplo nosotros a Manuela le hemos encargado que sea la que selle, la que se encargue de que nos tiene que avisar de que hay que sellar todo esto y se lo está tomando muy en serio. Y la verdad es que está muy chulo. En Fuente de Cantos, Fuente de Cantos, tiene una pequeña área de autocaravana que os la voy a enseñar ahora y para conocer el pueblo. El pueblo en una hora, hora y media se ha visto, es pequeñito, tiene el ayuntamiento, la plaza de los ayuntamientos, una iglesia, la más importante, y luego también la casa-museo del pintor Zurbarán. Así que en hora, hora y media lo tenéis. También para comer, al lado del área, está Venta del Gato, que tanto para desayunar como para comer está súper bien. Son muy amables y de calidad-precio está también muy bien. Bueno, pues ahora estamos en Fuente de Cantos, en Badajoz, y bueno, el pueblo tiene una pequeña área al lado de la nacional, tiene cinco plazas de parking y se supone que tiene servicios, pero hoy por hoy, para lo único que sirve esta área es para pernoctar, estacionar, visitar el pueblo y descarga de aguas grises. Porque esto de aquí, vale, lo que es para llenar agua y para el grifo de aguas negras, no funciona, no está mantenido. Así que esperamos dar feedback al pueblo y que le den solución y mantenimiento en un futuro inmediato. Pero bueno, como os digo, ahora, hoy por hoy, para pernoctar, aparcar y vaciar aguas grises. Entonces, que menos es nada, pero bueno, esto es lo que hay ahora mismo. Lo mejor de la ubicación de este área es que justo al lado, a 25 metros, está la venta del gato, que se come súper bien y se desayuna súper bien. Y además, el dueño es muy agradable. Luego, por aquí, a 100 metros de la nacional, andando por este margen, hay un puente por debajo, un túnel, en el que en 15 minutos está ahí en pleno centro del pueblo. Segundo pueblo de Badajoz, que está a solo 9 minutos de Fuente de Canto, que sería Calzadilla. En Calzadilla, Calzadilla de los Barros, se ve también en una hora prácticamente, a un pueblo muy pequeño, tiene muy pocos habitantes, ¿no? Sí, sobre 700, creo. Sí, más o menos. Allí no hay área, pero se puede estacionar, pernoctar en un sitio que ahora os vamos a enseñar, que está a 5 minutos andando al pueblo. Tiene una iglesia así, muy chula por fuera, que es bastante grande. Luego, tiene una plaza de toros, tiene una zona de ocio, que se llama San Isidro. Una ermita de San Isidro. Una ermita, y luego para comer, sin duda, tenéis que ir a Café Bar, en el Dioni. Que calidad y precio, y atención excepcional. ¡Gracias! 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 Bueno, pues para Calzadilla, aquí en Badajoz, tenéis una opción para estacionar, y para pernoctar, si queréis, que es al lado de vinos de Calzadilla, al lado de esta nave que hay aquí. Hay un gran descampado con un par de árboles, y solo hay 5 minutos andando al pueblo. No tiene servicios, porque este pueblo no tiene área, pero esta opción está muy bien para venir al pueblo y conocerlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Os explico un poco. Está donde el albergue, las coordenadas las vais a tener. De todas formas vais a encontrar este pequeño cartelito. Y luego tienen una zona habilitada, asfaltada y más o menos nivelada en el que podéis aparcar y pernoctar sin problemas. Luego además tienen vaciado y llenado. Por ejemplo, aquí en esta fachada os vais a encontrar aquí en el suelo el vaciado. Y luego ahora el llenado lo tenéis aquí. Que podéis abrir vosotros mismos con unos alicates, con permiso del ayuntamiento, abrís y os vais a encontrar un grifo para llenar agua sin problema. No os vais a equivocar de sitio porque aquí tenéis, ya os digo, el antiguo albergue. La señal también la señal también la tenéis aquí, por aquí están las vías del tren. Y además aquí, para los que viajamos con niños, está muy bien porque tenéis un pequeño parque con sombras y bancos. Está prácticamente en el pueblo, muy céntrico, a cinco minutos andando tenéis la iglesia del pueblo. Así que gracias al ayuntamiento por ponernos este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues nos encontramos ahora en el área de autocaravanas de Zafra. Es un área pública, gratuita, que ha puesto el pueblo y se encuentra muy bien situada en el ferial. Aunque está en el ferial la ubicación está muy bien porque solo a cinco o diez minutos andando tenéis el parador y la zona céntrica. Hay muchísimas plazas, muchas, todo esto de aquí, para allá también hay muchísimas plazas y tiene sus servicios básicos de vaciado y llenado, que son estos de aquí, vaciado y llenado. Además, cuenta con vigilancia nocturna. El lugar está, como veis, vallado, tiene su vigilancia, es bastante seguro y, como os digo, está bastante céntrico para ir a visitar la ciudad. Muchísimas plazas y buenos servicios. Así que gracias al ayuntamiento de Zafra por este área de autocaravana. Además, se me olvidaba comentar que también cuenta con aseos y baños, ¿de acuerdo? Además, está justo enfrente de un gran supermercado y de varias cafeterías y bares. El acceso a lo que es el centro de la ciudad se haría por aquí, que hay una salida. Y, bueno, ya aprovecho aquí desde cerca para que veáis las instalaciones de vaciado, de grises y negras y también de llenado. Hay dos tomas. Bueno, pues una cosa curiosa de este pueblo, de Aldea del Cano, es que aquí, donde está la iglesia, en lo que es el centro del pueblo, en este círculo de aquí, el 15 de agosto se trae como un árbol, se tala un árbol y se pone aquí y se queda aquí hasta el 24 de diciembre, nochebuena, que se quema. Algo peculiar que nos ha llamado la atención. Ahora mismo, como no estamos en esa franja, no está. Pero si venía entre el 15 de agosto y el 24 de diciembre, pues encontraréis aquí un pedazo de árbol, un tronco puesto aquí, que se llama tuero. ¡Vale! ¡Hola, cabritas! Bueno, pues estamos en Casar de Cáceres y, bueno, a un kilómetro del pueblo está ubicada esta estación de servicio. Y, bueno, tienen aquí una parte dedicada exclusivamente para aparcar autocaravano, unas 4 o 5 plazas, pero como veis la gente aparca también por aquí. Para vaciar y llenar tienen, aquí justo detrás de la estación, tienen para vaciar aguas negras y un grifo de agua no potable. Y luego aquí, donde se lavan los coches, ahí nos han dicho que podemos vaciar aguas grises. El pueblo, como digo, está un kilómetro, esa es la autovía, por lo que no es la mejor opción para aparcar e ir andando al pueblo. Así que vamos a intentar llegar hasta el pueblo justo a la entrada, que hemos visto que hay grandes aparcamientos. Pero, bueno, esta opción está bien si no tenéis otra mejor para hacer noche y para vaciar y llenar agua. Gracias. 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 Bueno, pues a final, noche nos fuimos, bueno, ayer tarde noche nos fuimos al Día del Cano, estuvimos viéndolo, es un pueblo muy pequeñito, pero collejo. Y, bueno, está muy chulo verlo y pasear por él. Estacionamos la autocaravana en el parking del bar Las Vegas, que, por cierto, cenamos ahí y cenamos súper bien. y luego dijimos, bueno, como hoy esta mañana teníamos una visita guiada a la 11 en Plasencia y desde Aldea del Canal a Plasencia viene ahora, pues decidimos mejor después de cenar venirnos a Plasencia y estacionar aquí, pernoctar, para hoy levantarnos y hacer la visita guiada. Hemos estacionado en la vía fluvial, que bueno, Plasencia tiene varios puntos donde se puede estacionar la autocaravana sin problema y pernoctar, pero nosotros elegimos ese punto porque estaba muy chulo, porque estaba el Jerte, todo verde y además estaba a 5 o 10 minutos andando al casco antiguo de Plasencia que además hay unas escaleras metálicas que luego las vais a ver. Y bueno, hemos hecho una visita guiada por todo Plasencia, que la verdad es que nos ha impactado mucho porque no la conocíamos y nos ha gustado mucho, porque es una ciudad así, una especie de ciudad pequeñita pero con mucha historia, muchos monumentos, muchos edificios así emblemáticos y hemos conocido eso, hemos, ¿qué más hemos visto? Hemos estado en el Parque de los Finos, que para los que tenéis niños está muy bien y bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho. Hemos comido allí por la Plaza Mayor y listo. Plasencia no tiene área de autocaravanas como tal. Sí tiene esta serie de parking que puedes aparcar gratuitamente sin problema el autocaravana o el coche o lo que sea pero sí es verdad que tiene una gasolinera que tiene una serie, bueno, está cerca y tiene servicios tanto de llenado como de vaciado y ya pues hemos aprovechado. No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Y también, si os gusta, daros un homenaje en los baños termales. Y además, que no se nos olvide, tiene área que está aproximadamente a 10 minutos andando de lo que es el centro donde ahora mismo estamos. Pues esta es el área de baños de Montemayor. Es un área que tiene tres plazas, cuatro plazas de aparcamiento. Están asfaltadas, no están muy niveladas. Y luego sí que hay una parte para el vaciado y otra parte para llenado. Se supone que es de pago, pero actualmente no hace falta pagar. El agua sale sola sin necesidad de pago. Gracias por ver el video.